¿Cuál es el estado del proceso de Sibaris Lamprea? Digamos, en este caso nosotros tenemos cuatro vinculados, vinculados detenidos. Había realmente cinco con Juan David, que fue el autor material, digamos, la persona que dispara contra la humanidad del dirigente sindical Sibaris Lamprea, pero Juan David es asesinado apenas un mes después del asesinato de Sibaris. Hay otras dos personas que son integrantes del GAU, Clan del Golfo, que están vinculadas, pero que hay que hacer la precisión, que no han sido imputadas en este proceso, que se sabe que hacen parte, como es el caso de Comando Cris o alias Boca de Payaso, pero ninguno de los dos ha sido vinculado formalmente. Eso nos deja básicamente con cuatro personas vinculadas. Cada uno, digamos, se ha podido establecer en la investigación qué rol cumplieron dentro de poderse ejecutar el homicidio contra el dirigente sindical. En ninguno de los procesos hemos iniciado, ninguno de estos cuatro procesos, hemos iniciado la etapa de juicio. Estamos todavía con muchísimas dificultades propias, digamos, de la tramitología judicial, que un poco lo que ustedes exponían en una parte de sus programas ha venido contando la familia con preocupaciones de índole judicial que nos han hecho como organización sindical, como Unión Sindical Obrera, pues elevar una alerta diciendo que nos preocupa que puedan salir personas en libertad. Gracias. 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 Gracias.